¿Cómo construir una escalera de servicios o productos que te permita escalar y llegar a diferentes clientes? Es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en Digital 788. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de todo lo que tenga que ver con negocios, servicios, productos. Bueno, vivir de lo que nos apasiona a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, esto se trata. Este video podcast que sacamos todos los días con calidad y calidez para aportarles mucho, mucho valor. Y que espero que puedan seguir compartiendo este contenido. Comparta, así crece la comunidad y así muchos más profesionales y empresas, pues, aprendemos, ¿no? Mientras escuchamos, mientras manejamos, en fin. Bueno, y estamos un miércoles más, miércoles 29 de septiembre del 2021. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la escalera de tus servicios. ¿De qué trata esto? Bueno, tiene que ver o empatan algunas teorías dentro de esta el tema de el poder de lo gratuito, el tema de los clíductos, el tema de diversificar, el tema de llegar a diferentes sectores. Bueno, en fin, vamos a entrar en materia. Pero claro, no sin antes, un momento a todos aquellos profesionales de empresas que quieran mentorías dentro de LinkedIn. Pues ya saben, cateman.com es las mentorías. Nos encantará compartir con ustedes esta este viaje para que puedan generar contenidos de valor a través de esta este acompañamiento. Así que, pues bueno, está hecho ahí el esa invitación. Cateman.com es las mentorías de lo podemos ver. Nos encantará saber más de ustedes y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de la clasificación de servicios en base al valor o el tipo de cliente? Bueno, digamos que es una escalera y partimos todo de algo que podríamos obsequiar, que podríamos dar. De hecho, recuerden, somos dadores, debemos entregar algo a la comunidad, ¿no es cierto? Y para esto nos ayuda mucho lo que se conoce en marketing como lead magnet, ¿no es cierto? O los cómo yo atraigo a esos leads, ¿no es cierto? ¿Cómo les atrapo y cómo? Pues con el contenido gratuito. Por eso lo gratuito es poderoso, ¿no? Hay un libro al respecto de eso. ¿Y qué puedes hacer? Pues bueno, este, por ejemplo, este podcast es un servicio gratuito para la comunidad. Puedes hacer ponencias, puedes hacer un PDF descargables, puedes hacer webinars, en fin, puedes hacer muchísimas cosas que aporten valor y con esto haces que la gente te conozca. Esto es muy importante, digamos que partaría también o hablaríamos que se enfoca en una estrategia de Inbound Marketing, ¿no? Ahora, vamos a un segundo nivel, vamos a escalar. Ahora, este contenido puede haber mucha gente que ya esté dispuesto a pagarlo, pero que tú inviertas algo y que no le saques, no lo hagas muy costoso y que lo puedes escalar. ¿Cómo qué? Como un e-book, por ejemplo. E-book, estoy poniendo, digamos, ejemplos, ¿no? Ejemplos, este, prácticos. Esto se puede hacer con mil y unas formas, ¿no? Pero digamos que es escalable, tiene poco volumen y que puedes llegar a estos profesionales, digamos así, dependiendo del nicho en el que te enfoques. Pero en mi caso, por ejemplo, digamos un e-book, un e-book de cómo generar leads en LinkedIn que estamos pensando en sacarle. Pues, bueno, habrán muchos profesionales que estén interesados en comprar ese libro, que no necesariamente necesiten una que es el tercero que vamos a ver y que es una formación, una formación más especializada donde tienes ya que invertir porque necesitas capacitarte, ¿sí? Entonces, vas subiendo esta escalera y, de hecho, toda la gente va a pasar por estos filtros, por esta escalera. Pasa por el número uno, los link magnets, luego por algunos otros infoproductos de más bajo valor, pero que también le aportan, obviamente. Me refiero al precio, ¿no? De ahí el valor siempre te van a aportar de una u otra forma. El tercer nivel, pues, bueno, sería formación, academias, ¿no es cierto? El cuarto, pues, de pronto ya es un servicio más especializado donde tú, a través de, y pongo un ejemplo, mentorías grupales, se puede hacer ese acompañamiento porque una academia, de hecho, ahora cada vez tiene más impacto, una academia tiene, digamos, la posibilidad de que tú entres y estudies, ya sea que están con clases sincrónicas o sincrónicas, combinado y depende qué es lo que se quiera dar, pues, pues, se tendrá un cierto precio y se mantendrá cierta escalabilidad, ¿no? Pero son diferentes productos, de hecho, dentro de esta escalera sería un peldaño más, ¿no? Y por último, pues, luego de las mentorías es el, yo hago, te lo hago yo, porque en los anteriores es, bueno, el otro es, este, te acompaño, ¿sí? En las mentorías, te acompaño, en los servicios es, este, yo te hago, ¿quieres que yo te hago? Bueno, este tiene un precio mucho más alto, ya no son solo profesionales, o ya pueden ser pymes o empresas más grandes que necesiten ese servicio y esto, ojo, va aplicado, ah, yo lo estoy aplicando en el mundo que conozco que es de marketing, pero esto puede ser aplicado para el panadero, para el arquitecto, para el abogado, para la empresa de tecnología, en fin, para cualquiera, ¿sí? Entonces, claro, mientras más involucramiento, ojo, esto es más caro, más costoso, pero no es escalable. Habrán personas, empresas, y estos son los high ticket que se llama, ¿no es cierto?, que tiene un costo alto y que, pues, es un cliducto de margen, ¿sí? Un cliducto de, 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 ¿cómo es? De margen, mil perdones. Así que, bueno, aquí les dejo esta, esta escalera, y aquí la tarea, bueno, cada cual pensar dentro de mi nicho de mercado, ¿cómo puedo generar estos productos gratuitos, o estos infoproductos, o estos servicios? ¿Cómo hago algún producto, un infoproducto que pueda, de bajo valor, que sería un cliducto de estructura? Luego, entre, este, mentorías, entre academia, entre capacitación, formación, entre yo te asesoro, entre yo te hago la consultoría, u otra es que yo te ejecute, y es el más alto, ¿no? Así que, con esta información de valor, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Les recuerdo que el día de mañana tenemos una entrevista sensacional con Hugo Lucano, que va a trabajar con nosotros como director de ventas, y que, pues, nos va a comentar los insights para cómo sacar información valiosa de nuestros clientes en negociaciones B2B, así que no se la pueden perder. Si saben, ojo, que este contenido sirve para alguien, pues, compártanlo, no les cuesta nada que solo compartir a alguien que crea que le genere valor, ¿no? Y, pues, bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana. No se pierdan. Chau, chau.